Buenas tardes. La verdad es que yo no soy la más indicada para hacer esta presentación, habiendo aquí en aplauso maravillosos presentadores, pero tengo mucho gusto esta tarde en ser yo la que presente, principalmente aparte de porque sea un gran artista como amigo, me da mucho gusto ser yo la que te presente esta tarde en aplauso. Él es un gran y maravilloso intérprete y por supuesto un maravilloso compositor. A mí me ha abierto las puertas de un país maravilloso que es México y me gustaría corresponderle en esta tarde aquí. Quiero no alargarme y dejaros esta tarde aquí en aplauso a Juan Gabriel. Pero antes de cantar, perdóname, quiero darte las gracias por tu invitación a España. Para mí ha sido la etapa más importante en mi carrera en este maravilloso país. Te lo agradezco mucho y quiero decirte sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Y sobre todo quiero decirte una cosa más importante todavía. Que todas mis presentaciones y mis actuaciones en este país tan hermoso, te las dedico. Mil gracias. Gracias. Mil gracias Alberto. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Te pareces tanto a mí. Que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Sé que te vas a abandonar y sé que te vas a ir con él. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz. Pero te voy a advertir. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé. Y yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Y ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre aviso no hay engaño y sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama que para amarte nada más. Para eso a él le falta. Lo que yo tengo de más. Te parece tan feliz que no puedes engañarme. No, 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 no. Hoy que tú ya no estás, vivo por ti tranquilo, empiezo a conocer lo que es la dulce vida. Hoy que tú ya no estás, todo es tan diferente, por fin Dios me escuchó, te has sido para siempre. Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras, haz de cuenta que tú y yo jamás nos vimos, yo haré de cuenta que jamás nos conocimos. Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras, haz de cuenta que tú y yo jamás nos vimos, yo haré de cuenta que jamás nos conocimos.